bueno qué opináis vosotras de la guerra de ucrania la subida del trigo y todos por la guerra también ha subido por la guerra de rusia de rusia madre mía pues nada habrá que comprar el feral ganda y de pollastrol o de villarrobledo si está golpino si está golpino y ya me quedo con los vintage vintage y ya me quedo con los vintag y ya me quedo con los vintag bueno yo ya me quedo con lo que he sido para lo que he quedado que he llegado al suelo ahora no con lo que he sido para lo que he quedado que he llegado al suelo ahora no ah